MÉXICO, EL UNIVERSAL Un juez federal impuso una multa a Enrique García Gámez y a su hija Mónica García Villegas, dueña y directora del Colegio Rebsamen, debido a que no han dado contestación a los requerimientos de la acción colectiva en la que 15 padres de familia demandaron una indemnización por el derrumbe del inmueble ocurrido en el sismo del 19 de septiembre de 2017. De acuerdo con el expediente civil 185-2018, en el que los padres de familia solicitaron mejoras en las medidas de seguridad de las escuelas, el juez tercero de Distrito Civil hizo efectiva la multa a los codemandados por el equivalente a 100 unidades de medida y actualización para cada uno, es decir, $8,060. Esto, debido a que no han dado respuesta a los diversos requerimientos que el juez les ha enviado para conocer hasta qué grado está involucrado en los hechos ocurridos el 19 de septiembre del año pasado, y si legalmente son susceptibles de tener una responsabilidad civil por los mismos. Gracias por ver el video.